Las oficinas de administración tributaria de cada municipio citarán a todos los trabajadores por cuenta propia para actualizar sus vectores fiscales como parte del proceso de aplicación de las nuevas normas jurídicas que regulan la actividad. En este sentido, existen dos cambios fundamentales en las cuotas tributarias. Aquellos trabajadores por cuenta propia que ejercen algunas de las 96 actividades que con la nueva legislación se unificaron en 28 mantienen la cuota que tenían antes de la actualización de la ley si esta es superior a la fijada en el nuevo régimen, un aspecto que ha suscitado algunas dudas. Un contribuyente que tenía una cuota incrementada o que simplemente desarrollaba una actividad ya consolidada y con una cuota, si esa cuota es superior a la que estamos definiendo para la actividad que la agrupa, se mantiene con esa cuota. Y esto responde a toda lógica y está definido con total respeto a los principios que informan la aplicación de los tributos, que es el principio fundamental de capacidad contributiva, de equidad, de igualdad. No podemos dar el mismo tratamiento a un contribuyente que se inicia a un contribuyente que ya está establecido y que por demás hay estudios sobre el desempeño que ha tenido. La otra transformación radica en que a partir del 7 de diciembre los trabajadores por cuenta propia deben pagar el tributo por la fuerza de trabajo contratada. Anteriormente y para incentivar el crecimiento del sector no pagaban este impuesto los trabajadores por cuenta propia que contrataran hasta 5 personas. Hay una regla que es básica y esa se mantiene y es que el impuesto por la fuerza de trabajo se aplica a razón de un 5% del valor de esa retribución que se está haciendo el trabajador, de lo que se le paga al trabajador. Pero se pone una condición y es que siempre que esa cuantía sea superior al salario promedio de la provincia. Actualmente existen 136 mil trabajadores contratados por titulares. El reconocimiento de las fuerzas de trabajo es una garantía de los derechos que estipula la ley para ellos y evita algunas desviaciones que se presentaron. Este impuesto forma parte de la contribución al desarrollo de los municipios donde se ejerce la actividad. Lissandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.